En la República del Paraguay, estamos hablando del tema de las lluvias que hubo, que se vienen en estos días y también los niveles de los ríos, tanto Paraná como Paraguay. Aquí, por ejemplo, en el puerto de Asunción, se registró un leve aumento nuevamente del nivel del río. La tenemos a Fernanda justamente para comentarnos acerca de cómo amaneció hoy lunes el río Paraguay. Fernanda, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Carlos? Compañeros de la audiencia. Iniciamos la jornada con un amanecer muy lindo, muy colorido, que ya les estábamos mostrando también en imágenes. Y generalmente, a modo de acotación nada más, eso suele ser signo, finalmente, de que se viene un clima inestable otra vez para esta jornada. Aquí, al menos en el puerto, ya se está nublando poco a poco, ya de manera un poco más fuerte, por así decirlo. Y queremos mostrarles a todos ustedes el nivel que está teniendo el río actualmente. Según el Departamento de Hidrología, de Meteorología, se registra una variación diaria, atención, de aproximadamente 4 centímetros. Sin embargo, en estos últimos días, y más en concreto con respecto al informe anterior, ayer el río estaba teniendo 6 metros con 69 centímetros. A día de hoy subió un centímetro más en comparación a la medición que se hacía ayer y la medición que se tenía también el sábado. Teníamos 6.69, hoy está ahí sobre la marca que tiene los 6 metros con 70 centímetros. Un centímetro más volvió a subir el río Paraguay y no se descarta que esta variación de la cual hablan de 4 centímetros se sienta después de las lluvias que estuvimos teniendo ya y aparentemente las que vamos a seguir teniendo durante esta semana. Algo que destacar, dicho sea de paso nada más compañeros, por aquí por lo menos no hay tanta basura como en ocasiones anteriores cuando nos tocó venir a mirar la medición del río. Sí, estamos viendo justamente sucio como siempre. Bueno, ¿cuánto está el punto? 6.70, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿75? 6.70. 6.70. 6.70 justito. Sí, porque estaba 6.65, 6.60. Digamos 6.20 en principio. Claro, pero después volvió a descender y ahora nuevamente con estos días de lluvia volvió a subir. Una situación que preocupa mucho por la cantidad de gente jamificada que está justamente a orillas del río. Que esto hace que su estancia fuera de sus hogares, ocupando espacios públicos, se prolongue. Y también trae consigo una serie de dificultades. Bueno, a ver, estoy buscando yo, tratando de entender este efecto del cielo rojizo-anaranjado, por un lado. Sí, vos sabés que algunos dicen el tema del clima, otros que, bueno, tiene que ver con un efecto atmosférico. A ver si podemos disfrutar nuevamente esas imágenes, Fernanda. Vamos a... Sí, ahí está. Ahora está un poquito más claro. Hace rato era impresionante realmente el color que tomaba. Un color primeramente medio naranja, rosadito. Ahora está saliendo poco a poco el sol y se va aclarando un poco más también. Bueno, voy a tratar de leer. Estoy tratando de interpretar, es medio complicado. El otro lado, me dice Claudio. El otro lado, opuesto que está oscuro. Ese sería el este por donde sale el sol. Del otro lado, aparentemente está oscuro, ¿no? Ahí está. La otra cara de la moneda. Exactamente. La lluvia que se anuncia. Sí. La lluvia, claro. Y se oscureció completamente esta parte. Claro. Empezó a hacerse de noche en pleno día. El cielo totalmente cubierto. Estoy, mira, y volviendo a la imagen, disculpadme que el compañero Camorrao fue de Maré, de izquierda a derecha. Sí. Tiro de 180 grados ahí. A ver, dice, la explicación es bastante sencilla con relación al tema del... Del cielo rojizo. Del rojo. Sí. No es tan sencilla en realidad, pero dice, según se desprende de los comentarios de la metróloga, que hace referencia aquí, los cielos tan rojizos se producen siempre que tengamos un panorama, una atmósfera, en la que no haya demasiadas nubes o formaciones ya desgastadas, poco densas. Esta situación coincidiría con muchos de los escenarios que nos hemos encontrado en estos días, hace referencia a la publicación. En esta situación, la intensidad de los colores rojizos y anaranjados se acentúan. También apunta que esto es algo mayor en las puestas del sol. Pero bueno, no entendí mucho acá, no dio mucha explicación este reporte que veo. Pero tendríamos que preguntar en estos días, a ver si lo visitamos la gente de Metodología que nos explique el porqué el rojizo. Porque es mucho más común esto en los atardeceres. Pero hoy, bueno, se da al arranque del día. Fernanda, gracias por estas imágenes, gracias por este reporte de exteriores. Gracias. En la Bahía de Asunción. Hasta luego. Hasta luego. Y lo que se pone muy rojo candente es el tema del dólar. Sí, vos sabés que hay al borde 6.300 guaraníes. No, dejate de joder. Y esto el efecto minó que va a traer. A ver, ¿qué nos dicen las cotizaciones?